buenas tardes buenas tardes mi casita como se encuentran aquí nos encontramos en me aislan en el puerto de me aislan en vallejo california qué bonitas imágenes para que se den cuenta más o menos dónde estamos se mira un puente fíjese ya el puente que cruza uno es el del 80 el que va para Oakland California y aquí estamos en el puerto el puerto de vallejo california en el puerto de me aislan bueno vamos a seguir nuestro camino para que miren ahí dónde estamos y voy caminando sobre el malecón acá está el mar el agua y esto es vallejo california hoy es un miércoles 27 de enero del año 2021 miércoles 27 de enero del año 2021 miren aquí estamos caminando sobre el malecón para que miren qué bonito ahorita llegó un barco una un barco de esos que van de aquí de vallejo hasta san francisco ese barco te cobra siete dólares bueno eso cobraba la última vez que me subí a la mejor ya cobra nueve dólares 11 no sé pero ahí vamos ahí vamos y miren qué bonito vamos a ver quién se sube quién va a san francisco y nosotros vamos caminando aquí sobre el malecón pero estamos en el puerto de me aislan en vallejo california ahorita está frío está muy frío pero no viene chamarra traigo dos chamarras y pose mira solo porque una porque está frío otra por lo del coronavirus mucha gente no sale porque tiene miedo está encerrado en sus casitas pero yo salgo yo ando afuera porque salgo a ejercitarme para para no perder la postura es decir pues para no estar tan apachurrado hacer poquito ejercicio porque está carajo las enfermedades a ver qué bonito qué bonito vallejo california directo un barco grandote y parece de la de la marina o algo así no y aquí hay muchos barcos y dice que me aislan naval chip ya que una yarda de barcos están ya deando los barcos allí los viejos ya que no sirven como que lo están haciendo chatarras se los llevan en cajones ya en puro fierro mira y se mira mira las letras Mare Island Naval Chip ya que yarda de barcos hoy es un miércoles 27 de enero del año 2021 y aquí andamos en en el puerto de Mare Island en vallejo california y ahorita son las las 4 10 de la tarde 4 10 de la tarde seguimos caminando seguimos caminando a ver qué se mira quiero llegar ahí donde está el ferry donde está el barco ese grande para que miren cuál cuál es el los barcos que van de aquí de vallejo para san francisco mira qué bonito aquí caminando entre el mar y entre el malecón tiene que andar nomás uno bien enchambarrado traigo mi cubrebocas también para no respirar también así el aire frío porque ya ve que se respira con la boca uno ahorita que está bien frío y se lava el aire para los pulmones y se enferma y así con el cubrebocas no como que se calienta un poquito el aire y respira uno más más calentito aquí lo escriban qué lo escribió y y Mira, ahí está el ferry. San Francisco Bay Ferry. Y este barco va para San Francisco. La última vez que me subí me cobró 7 dólares, pero no sé. Ahorita la mejor cobra 9 dólares, 11 dólares. Pero va para San Francisco. Y le dan rezo ya cuando van en el mar. Ahorita aquí al salir, cuando despegan, va quedito. Pero ya cuando una vez caiga al mar, le da rezo. Un barcote grande de lana, de la marina. Miren. Miren aquí el muelle aquí. Vamos a darle vuelta. Para que miren. Ahorita despega, no sé. Pero está muy, está bonito aquí. Este puerto aquí de Vallejo, California. En la Mer Island Road. El puerto de Mer Island. Vamos a ver cómo se llama, qué dice aquí. Todo lo que dice. Ferry Terminal Tourist Information. Vallejo Convention. Visitors. URIU. Mer Island Brewing Corporation. Front Room. At the Royal Bigs Wheelhouse Bar Guild. Panamá Red Coffee Corporation. Ahí está. Para que vengan a visitar aquí. El puerto de Mer Island. No tarda yo con salir el barco. A las. A las 3.56 sale. Ferry Terminal Time. Ferry Terminal Time is. Es bonito. El barco, miren. Aquí está la Terminal bien bonita. Aquí una. Una. Una representación aquí. Miren. Y aquí está. Allá dentro de esos edificios. Donde compra los tickets. Donde compra los boletos para el barco. Que va para San Francisco. Compra los tickets allá adentro. Pero tiene que ir. Ahí está la cocina. Ahí compra sus boletos. Y ahí están los baños. Ahí también es como cafetería. Restaurante también. Y se puede subir para arriba. Allá comer. O allá adentro. O afuera. Pero bueno. Ahorita por lo del. Lo del coronavirus. Pues nomás afuera. Antes. Antes ni afuera eh. Pero apenas creo que. Ya dejaron que. Miren que. Si puede. Comer afuera. Entonces aquí. Esto es un muelle. Mire. Y estamos aquí. Esto es el malecón. Eh. Esto es el malecón. Acá está el mar. Acá está el mar. Y luego allá. Está un muelle. Es donde se sube el barco. El muelle. Aquí. Donde agarra los barcos. Que van de Vallejo. Para San Francisco. Ahí está el barcote. Eh. Ya. Todo esto. Es un puerto. Todo el lugar. Todo. Ahí está. Aquí. 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 Aquí está. ¿Cómo se llama? Este lugar. Mire. Ahí está. Mare Island. Mare Island. Mare Island. Cap Room. Que hay un cuarto. Ahí arriba. Aquí está. 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 vamos a grabar cuando salga, que me parece que si, ya va a salir ya prendieron los motores ahí va a salir el barco que va de Vallejo para San Francisco como les digo, ahora es un miércoles 27 de enero del año 2021 ya está saliendo el barco y aquí sale el pasito, pero ya una vez que ya vaya en el mar no, le da madres, bien recio que hasta se asusta uno y les digo porque ya me subí ahorita ahí le da quedito, pero ya cuando ya va en el mar allá ya es puro mar entonces le da a madres reciote ahí va, ahí va ahí va el barco le quiero mandar un saludo allí a mi compa Miguel Flores hasta Monterrey, Nuevo León pero es de San Cayetano, Jerez, Zacatecas saludos compa Miguel Flores allá está Monterrey, Nuevo León pero es de allí de San Cayetano, Jerez, Zacatecas un saludazo saludos, gracias por ver mis videos que te gusten gracias que te gusten Dios te bendiga y echarle ganas vamos a echarle vamos a seguir para acá nuestro recorrido mira que bonito yo ahorita ya paro de chispear pero estaba chispeando así medio medio pesecito pero ya ahorita se paró dicen que nos espera una una tormenta invernal que ahí viene va a azotar el norte de California todos que andamos estamos en las casas tratar de no salir porque se espera mucha agua lloviznas muy fuertes y vientos muy fuertes también mire este es un restaurante y ya si quiere salir como se puede sentarse allá afuera y ahí toma su orden ahí con su novia, su esposa como se llama el restaurante vamos a ver ahí está White House Bargill bueno vamos a seguir acá mire ahí es donde los barcotes grandotes cuando los echan al mar para que mire déjenme adelanto un poquito más mire ahí es donde barcos grandes cuando que los avientan al mar es como la resbaladilla ahí empiezan a o sea los estacionan ahí y se como le hacen con una trail al barco y luego ya lo empiezan a deslizar para que caiga el mar mire para los barcos grandes y acá está el barco te granote parece como de la marina mire lo que hay en mi recita seguimos grabando esto es Vallejo California este Vallejo California es una ciudad grande dice que tiene 122 mil habitantes 240 122 mil con 240 habitantes pero pero no sé ya tuyo el ranteo que tiene como unos 200 220 mil habitantes Vallejo es grande es más grande que Napa California de unos 200 mil a 220 mil habitantes y aquí sus habitantes son afroamericanos o sea negritos la mayoría pues sus habitantes son afroamericanos y aquí hay muchos hay muchos raperos aquí en Vallejo California hay muchos raperos pero el más famoso el que le ha pegado más es uno que le dicen E-40 E-40 es el que le ha pegado más mire los patos que bonitos que bonitos que bonitos los patitos cinco patitos patio la pata de doña Chayito y muy felices se encuentran papá pato mamá pato y sus patitos como les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos no te preocupes por eso lo sabás cuando lleguemos al registro y como le van a poner preguntaba el juez como le van a poner díganme al primero le ponen pato al segundo le ponen peto al tercero le ponen pito al cuarto le ponen voto al quinto le ponen alto allí ay no a mi que me pongan Juan Juan a mi que me pongan Juan que no me gusta ese nombre que tú quieres mamá Juan Juan Pochito Juan Julián Betito Rafaelito Conrado Germán y ahí están los patitos cinco patitos patio la pata de doña Chayito y muy felices se encuentran papá pato mamá pato y sus patitos como les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos no te preocupes por eso lo sabás cuando lleguemos al registro y como le van a poner preguntaba el juez como le van a poner díganme díganme al primero le ponen pato al segundo le ponen peto al tercero le ponen pito al cuarto le ponen poto al quinto le ponen alto allí ay no a mi que me pongan Juan 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 a mi que me pongan Juan que no me gusta ese nombre que este quiere mamá Juan Juan Pochito Juan Julián Betito Rafaelito Conrado Germán claro que si con mucho cariño el pato Juan con mucho cariño y pato a la racita y eso porque se ofreció ahí que salieron los patitos para que cascara saluditos racita como se encuentran pues aquí estamos aquí en el puerto de de Mare Island en Vallejo California es una ciudad de afroamericanos esta ciudad más o menos tiene de unos 200 a 220 mil habitantes pero allí en el city hall en el en el letrero dice que 122 mil pero no es cierto tiene más más que estos no sé por qué no le ponen que tiene más eso tiene desde que llegué yo en el 95 y sé por qué aquí por aquí vivimos cerca por eso les digo pero esto es Vallejo California y aquí si la mayoría de su población son puros negritos puros afroamericanos y a pesar de que Vallejo está como como a 15 minutos de Napa California y allí en Napa California hay mucho güero gringo que también hay mexicanos y otras razas pero pero allí en Napa todavía hay mucho gabacho güero rico y aquí está Vallejo que es desde Negritos este pueblo está como a 15 minutos y viera que los negritos no se no se revuelven con los güeros no se van para Vallejo ellos están aquí a gusto aquí en su tierra en Vallejo California y como les iba diciendo uno de los famosos cantantes que hay aquí en Vallejo California es el mentao E40 E40 el E40 en inglés E40 mire aquí está un embarcadero mire para que mire este es un embarcadero mire este es un embarcadero aquí están los barcos nomás que ahorita porque pues está a tiempo de frío el coronavirus se aproxima una tormenta invernal ahorita que estamos en 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 atención en cuidado acá al norte de California y también el sur entonces va a llover mucho va a ser así vientos muy feos y va a llover mucho va a haber inundaciones entonces tenemos que tener cuidado pero ahí están mire los barcos y ahí está todo el puerto todo el puerto aquí de Mer Island en Vallejo California un gusto un placer espero que les guste el video y que le hagan like que lo compartan y si no lo comparten no le hace de todos ahí estamos ya saben no estoy yo para que me digan ni a ustedes para decirles pero esto es Vallejo California vamos a caminar vamos a caminar por acá miren donde estamos acá está un animal vamos a caer ese animal no sé qué es una garza un pato qué cabrón es está muy grandote un pajazo muy grandote acá hay como tres clases de animales mira aquí es un animal vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es un animal ahora vamos a cambiar para acá ahí está un pato y su patito este otro otro más grande no sé qué es este cabrón está raro y no se mueve ah sí sí ya se movió un poquito mírelo pues me despido con estas imágenes racita ahí le hacen like a mi video lo comparten si les gusta y si no pues no le hace le hacen like y nos vemos en el próximo video desde Vallejo, California un saludote y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos